Que se abra el cielo En tu nombre Que calle el mar al oírte Que las montañas se muevan Milagros del cielo desciendan Que enfermos y ensanados Los sordos puedan oír Los paralíticos dancen Y toda la tierra te alabe Cae con fuerza aquí Toda tu gloria El fuego arde aquí En tu presencia Oigo sonidos del cielo Sentimos tu fuerza en el viento Has llegado aquí Has llegado aquí Te adoramos Te adoramos Que enfermos y ensanados Los sordos puedan oír Los paralíticos dancen Y toda la tierra te alabe Cae con fuerza aquí Toda tu gloria El fuego arde aquí El fuego arde aquí En tu presencia En tu presencia En tu presencia En tu presencia Oigo sonidos del cielo Sentimos tu fuerza en el viento Has llegado aquí Has llegado aquí Has llegado aquí Has llegado aquí Has descendido del cielo Tu espíritu está en medio nuestro Has llegado aquí Tú has llegado aquí Tu has llegado aquí Montañas moverás La tierra cantará Los sonidos del cielo Sentimos tu fuerza Has llegado aquí Has llegado aquí Has llegado aquí Has descendido Has descendido del cielo Tu Espíritu está en medio nuestro Has llegado aquí Tú has llegado aquí Tú has llegado, te has quedado Y te amamos Señor Y te amamos Señor Tú has llegado aquí Tú has llegado aquí